¡Unimos sentimientos, melodías, juventud y talento para nuestra música andina! ¡Es el Requinto de Mateo Urbina! ¡Juntamente con la guitarrita de Moisés Alba y Poma! ¡Los Príncipes del Perú! ¡Con el canto, el himno para el corazón enamorado! ¡Con Willy, el amor! ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me ilusioné de ti? ¡Si tú nunca me amaste, amor! ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me ilusioné de ti? Tus engaños mucho me hacen llorar Tu traición mucho me hace sufrir Tu amor es una mentira Y ya no mientas, por favor Y ya no fijas, por favor ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me ilusioné de ti? ¡Si tú nunca me amaste, por qué me amaste, por qué me haces tanto daño? ¡Ay, mi corazón! ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me ilusioné de ti? Si tú nunca me amaste, amor ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me ilusioné de ti? Tus engaños mucho me hacen llorar Tu traición mucho me hace sufrir Tu amor es una mentira Y ya no mientas, por favor Y ya no fijas, por favor Por tus engaños mucho lloré Por tus traiciones mucho sufrí Solo deseo que seas feliz Porque yo ya no te amo más Por tus engaños mucho lloré Y por tus traiciones mucho sufrí Solo deseo que seas feliz Porque yo ya no te amo más En la vida se sufre, se llora Pero también se aprende, amigo mío Dicen que van a ser feliz Raúl Alfonso Zambrano Ochoa Sírvete yendo, sírvete yendo Sírvete yendo, sírvete yendo Cepilladito, cepilladito ¿Y quién tiene gozo? ¡Pásame la botella? ¡Pásame la botella! Estás brindando, estás brindando Con el talento y la juventud De Wilder Espinosa ¡No te confundas! ¡No te confundas!